Alex Sanko, nuevo director deportivo del Valencia. Aquí está José Ramón Alex Sanko, el nuevo director deportivo del Valencia, justo antes de su presentación y reunido con la que va a ser su cúpula, su estructura deportiva, aunque aún hay nombres que no tiene definidos. Y aquí con Vicente, que va a ejercer de secretario técnico. ¿Por qué Alex Sanko? Lo explica Anil Murti, el director ejecutivo del club. La decisión de confiar en un proyecto largo y vital. Para el futuro del club, Alex Sanko está basada en la confianza ganada con su experiencia en una vida dedicada al fútbol y en su trayectoria en el Valencia desde más de dos años. Y es que lleva de director de la Academia del Valencia los dos últimos años, pero no ha ejercido nunca de director deportivo de ningún club. Eso sí, es un hombre de mérito, dicen. Llegó al Valencia de la mano de Joan Laporta. Aunque él niega esa conexión, lo vamos a escuchar a continuación porque se fue calentando conforme la mayor duda que tenía la gente en esta rueda de prensa se iba acrecentando. ¿Tendrá independencia? ¿Será un florero? ¿Mandará Peter Lim? Quería preguntar cómo transmitiría al aficionado valencianista la confianza que usted tiene en que va a tener independencia para tomar decisiones. Poco a poco lo tengo que transmitir a través del trabajo, a través de la profesionalidad que tengo y a través de estabilizar un poquito lo que son todas las áreas que me van a pertenecer. Hombre, dar cuentas a los dueños siempre hay que hacer. Tengas presidente de propiedad o tengas presidente de junta. Voy a negociar unos ciertos números sin tener el consentimiento ya por adelantado. Yo manejaré ese presupuesto y lo manejaré como yo crea que lo tengo que manejar, según precios y según fichajes. ¿Eso quiere decir que usted acepta el modelo de nosotros propondremos y ellos decidirán? Que se puede dar la situación de propongo tres futbolistas, se fichan otros tres. ¿Usted asume ese modelo que es el que ha venido funcionando? Bueno, ya te he dicho antes que esto es un principio, es un empezar de nuevo para mí y para la estructura que vamos a montar. Y la verdad, eso de que sobre todo hay una propiedad es un hecho, hay una propiedad. Pero eso no significa que la propiedad no pueda estar de acuerdo conmigo o con nosotros y con los jugadores que vamos a fichar. El último director deportivo dijo que empezó a pensar en marcharse cuando la propiedad se reunió con agentes a sus espaldas. ¿Usted aceptaría eso o si pasara eso dimitiría como director deportivo? Aquí no es un aceptar ni un dimitir. Yo soy, la verdad que siempre lo digo, yo soy muy profesional. Y yo quiero que todas las cosas vayan bien y todas se hagan con un control y con un orden. Y por lo tanto es lo que voy a exigir. ¿Hasta qué punto hay una vinculación o existe una vinculación entre tu figura y otros miembros del mundo del fútbol, en este caso agentes, representantes, como puede ser el caso de Jorge Méndez? No sé por qué se me mete a mí en el mundo de Méndez. No sé por qué se me mete en el mundo de Laporta. Ni que soy amigo de Peter Lin o socio de Peter Lin, como he podido escuchar por ahí. Yo soy un profesional. Yo no he firmado ni soy amigo de uno o de otro. Yo soy en estos momentos un trabajador y un activo del Valencia. Y es lo que voy a hacer, trabajar para el Valencia. Para mí Méndez es un agente como otro cualquiera. Y punto. Y como otro cualquiera puede venir a venderme jugadores o puede venir a ofrecerme jugadores. Yo no soy amigo de nadie. No sé por qué hay mucha gente que me quiere vincular a que si Méndez, Méndez o el otro tal. No. Eso es faltarme un poco a mí al respeto y a mi currículum profesional. Yo soy un profesional que voy a trabajar para el Valencia. Lo que pasa es que no soy un hombre de salir al mostrario a mostrarme para hablar y para decir las cosas. Soy un hombre de trabajo. Soy un hombre de sombra. Y es lo que quiero ser. Quiero trabajar. Ir a para adelante, trabajar y ya está. Y no por eso significar amigo de uno, amigo del otro. Pero yo cuando, la verdad que alguno ha dicho estas cosas porque me las han comentado. Y eso es faltarme a mí al respeto completamente y a mi currículo. Porque no sé. Yo tengo un currículo. Yo soy de los que tienen un currículo que he tenido que quitar cosas porque no me cabían. O sea, que nadie puede decir que o que no estoy acostumbrado o que no tengo experiencia. Eso es mentira. Tengo toda la experiencia en el mundo, en la Secretaría de Técnica, en el fútbol base, en cualquier cosa. Hasta entrenador de porteros, tres años. O sea, que por eso te digo que eso de la experiencia no va conmigo. ¿Asume que puede llegar el momento en el que usted proponga un jugador para ficharlo la próxima temporada en el Valencia? ¿Y de repente Peter Lim, porque su amigo y socio Jorge Méndez, considera que es mejor otro el Valencia a fichar al otro sin que usted tenga ni idea? Yo creo que no llegaré nunca a ese término. Lo solucionaré antes. ¿Yéndose? No, solucionaré el tema para que no surja ese compromiso entre Peter Lim y la dirección técnica. Yo creo que mucho antes de llegar a ese impas de confrontamiento por un jugador, yo creo que no llegaré. Nunca llegaré. Lo arreglaré antes.